Con la finalidad de brindar mejores espacios incluyentes y de fácil accesibilidad de la vía pública del municipio, el gobierno de Zapopan inició las obras de intervención de banquetas con accesibilidad universal en la colonia El Colio Urbano. El proyecto, que contempla intervenir hasta 300 kilómetros, iniciará con la intervención de un kilómetro en la colonia antes mencionada. Vecinos del lugar, quienes la mayoría son población de la tercera edad, señalan que era necesaria esta intervención para evitar accidentes. Todos por la calle, porque no había acceso, o la gente era muy pesada o la silla no estaba en buen estado, pero ya eso se va a resolver. Batallarle también, batallarle porque anda buscando uno por donde poder pasar, tiene una que andar brincando, o sea, donde no haya alcantarillas, porque rampas no hay. El programa tiene como objetivo incentivar caminar por la vía pública de manera segura y tranquila y sin obstáculos, y así evitar el uso del automóvil en tramos cortos, que según una investigación del gobierno municipal, por las malas condiciones de la vía pública de la colonia El Colio, genera el uso del vehículo. Asimismo, el proyecto contempla zonas prioritarias. Esta es la tercera etapa que iniciamos de rehabilitación de banquetas. Con esto, bueno, pues los 300 kilómetros de banquetas, también lo quiero dejar muy claro, son para los tres años, o sea, vamos a hacer 100 kilómetros de banquetas anuales. Sí, entonces, a ver, nosotros vamos en el compromiso establecido, vamos en tiempo y en forma, es más, arrancamos con muchas ganas. Estamos primero privilegiando entornos escolares, lo segundo, parques públicos, y lo tercero, las recomendaciones que recibimos por parte de la ciudadanía. Los trabajos que se realizarán en la zona serán instalación de guarniciones, banquetas, accesibilidad y protección en las esquinas, huellas dactilares, señalamentos horizontales y otros trabajos como el cambio en alumbrado público. El programa ya fue implementado en la Colonia Constitución con un gran beneficio, y la duración será de un lapso de hasta un mes. Guillermo Silva, Meganoticias.